Hola a todos, hoy os traigo una rutina épica para entrenar todo el cuerpo y quemar muchas calorías y sobre todo ganar músculo desde casa para conseguir un cuerpo definido y tonificado. Solo necesitaréis un par de mancuernas, las mías son de 5 kilos cada una. Usad el peso que mejor se ajuste a vuestras necesidades, a vuestra capacidad física y a lo que tengáis por casa. Y si solo tenéis una mancuerna podéis hacer la rutina con una mancuerna, yo os daré modificaciones. Empezaremos con tren superior, bíceps, tríceps, hombro, espalda, luego seguiremos con piernas, luego glúteos, luego abdomen y terminaremos con un mix. Yo os diré cómo podéis modificar los ejercicios para ajustarlos a vuestras necesidades, a vuestra capacidad física porque todos somos distintos, todos tenemos distinto peso, distintas mancuernas. Va a ser súper intensa, lo más importante es que no os rindáis, que hagáis la rutina completa. Si en algún ejercicio os sentís súper fatigadas, podéis parar el vídeo, podéis respirar, tranquilizaros un poco y luego seguir. Lo más importante es que no te rindas y la hagas completa. Yo voy a estar ahí contigo durante toda la rutina, sufriendo contigo, pero divirtiéndome contigo porque vamos a pasar genial. Te voy a guiar para darte consejos para una buena técnica, para que hagas los ejercicios bien. Y modificaciones más fáciles o más difíciles en función de tu nivel. ¡Vamos con ello! Los primeros ejercicios os van a resultar un poco difíciles, es normal. Y vais a pensar que será imposible aguantar así durante 45-50 minutos, pero te aseguro que vas a poder aguantar porque la rutina está estructurada para poder hacerla completa. Así que vamos con ello, energía, fuerza, esos 5 minutos al principio y luego ya a tope. ¡Vamos! Si te interesan las rutinas de ejercicio en casa, súper divertidas, rápidas, intensas y muy efectivas, suscríbete al canal y activa la campanita porque subo rutinas todas las semanas. Venga, 10 segundos y empezamos. ¡Mancuerna! Vamos a empezar con el brazo derecho aquí, ¿vale? 45 segundos aquí. La inclinación no es ni aquí, ¿vale? Es un poco hacia adelante. Y el movimiento se hace succionando abdomen y levantando ahí arriba. Si queréis podéis hacerla con las dos, aquí, ¿vale? Yo con 5 kilos aquí ya me es suficiente. Intentamos que todo el esfuerzo se haga con el hombro, ¿vale? No movemos el cuerpo. Muy bien, descansamos ahí 20 segundos y vamos con el brazo izquierdo. Recordad, siempre mantenemos en tensión. Aquí trabajamos los hombros, ¿vale? Mantenemos aquí cuadrado, ¿vale? No nos desviamos. Movimiento lento y controlado. Esta es la parte de tren superior. Luego movemos, vamos con piernas. Yo entrené ayer brazos, entonces, pues esto es duro para mí. Venga, 20 segundos. Cogemos ambas y vamos a ir una, dos, alternando, ¿vale? Lento, controlado. Apretando abdomen. Despacito. Esto es tú contra tú, ¿vale? Despacito. Prefiero que hagáis 5 repeticiones y que las hagáis con buena técnica antes que hacer 50 y mal. Eso es. Muy bien, vamos a ir ahora con espalda. Succionando ahí la espalda, hombro pegado al cuerpo. Con los codos pegados al cuerpo. Tenemos que sentir ahí la espalda. No relajamos hombros, o sea, así. Sino que siempre están ahí contraídos, ¿vale? Podéis hacerlo solo con una mancuerna. O sea, solo con este brazo. Si os es demasiado difícil. Intentad hacerla con las dos mancuernas. Muy bien. Volvemos a repetir este ejercicio. Si lo habéis hecho solo con un brazo, vamos con el otro. Yo lo voy a hacer con los dos porque ya lo he hecho con los dos. Espalda recta, ¿vale? No quiero que la curveís. Y el peso lo mantenemos en los talones. Predominantemente. Y ya os he dicho, codos pegados al cuerpo. Tiramos ahí con la espalda. Con los bíceps. Muy bien. Vamos a ir ahora con bíceps. Uno, dos. Venga. Si tenéis solo una mancuerna, podéis hacerlo sin esta. Esta es solo para equilibrar un poco. Y si esto es demasiado difícil para vosotras, podéis ir alternando. Derecha, izquierda. Bueno, al revés. Aquí todo el esfuerzo lo hace el bíceps, ¿vale? Intentamos que el codo se mantenga inmóvil y los hombros bien posicionados y la espalda recta, ¿vale? Venga. Venga. Madre mía, ¿cómo se nota que ayer entrené brazos? Está muerto. Muy bien. Luego vamos con la izquierda. Venga. Izquierda. Izquierda. Abdomen succionado siempre, ya sabéis. Abdomen succionado siempre, ya sabéis. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Muy bien. Ahora vamos a ir alternando derecha, izquierda. Seguimos con bíceps, ¿vale? Luego vamos a ir abajo y a hacer flexiones. Ahí, ahí, despacito, ¿vale? Bajamos despacito. Genial, bajamos abajo. Vamos a ir con flexiones, ¿vale? Podéis hacerlas apoyándose en los talones, digo, en las rodillas, o podéis hacerlas aquí arriba que son más avanzadas. Os animo a que intentéis hacerlas arriba y luego si veis que no podéis, bajar abajo. Muy importante que peguéis los codos al cuerpo, ¿vale? Abdomen succionado y espalda recta. ¿Veis que yo lo hago muy despacito? Porque predomina siempre la técnica. ¡Veis que yo lo hago muy despacito! ¡Veis que yo lo hago muy despacito! ¡Veis que yo lo hago muy despacito! Cogemos ambas mancuernas. Lo voy a poner aquí así. Y vamos aquí a hacer lunges, ¿vale? Si solo tenéis una mancuerna, lo hacéis con una mancuerna. 90 grados aquí, 90 grados aquí. Aquí en las rodillas. Espalda recta, un poco inclinada hacia adelante. Y el cuello relajado. Abdomen succionado. Y bajamos y levantamos despacito, ¿vale? Manteniendo la tensión en las piernas. Muy bien, relajamos ahí. Ahora vamos a ir parecido, solo que ya las caderas no están los pies paralelos, sino que este hacia atrás, así. ¿Vale? Usamos una mancuerna del lado de la pierna de delante. Y esta pierna cruzada, un poco hacia la diagonal. Succionamos aquí los glúteos también. Nos apretamos. Todo el cuerpo tiene que estar en tensión. Buenísimo. Vamos con la otra pierna. Izquierda. Sí, ahora la derecha delante, ¿vale? Ambas mancuernas. Sujetamos ahí un poco abajo antes de subir. No lo hagáis aquí rápido, ¿vale? Despacito y controlado. Peso en el balón de delante. Muy bien. Muy bien. Igual. Esta adelante, esta un poco cruzada hacia la diagonal. Se. ंizá. No. Sí, sí. ¡Suscríbete! Muy bien, ahora vamos a ir con esa pierna delante, esta hacia atrás, en sentadilla y levantamos. Ahora os enseño para coger una mancuerna. Y levantamos ahí arriba, ¿vale? Aquí en la sentadilla, al mismo nivel, rodilla y dedos del pie. ¿Vale? Buenísimo, vamos a ir con el otro pie. Bueno, nos vamos a repetir con la misma pierna para hacerlo más intenso. Muy intenso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien. vamos a ir con la otra pierna ahora la de delante es la derecha muy importante que cuando bajéis el peso se mantenga en los talones ¿vale? aquí no aquí muy bien repetimos el mismo ejercicio y 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 muy bien bajamos abajo y 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 perfecto vamos a subir arriba ahora que hemos activado los glúteos bien vamos a hacer sentadillas dedos del pie ligeramente hacia la diagonal vale no aquí sino hay un poco abiertos hacia la diagonal para sentir bien el glúteo y y y vamos haciendo aquí sentadillas de glúteos aquí la técnica es fundamental los glúteos tienen que estar súper apretados cuando bajamos y cuando subimos no se relajan en ningún momento vale súper importante porque recibo muchos emails de gente que me dice que no siente los glúteos en la sentadilla y eso es porque la conexión entre mente y músculo y 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 vamos a repetir este ejercicio y 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 peso en los talones y sujetamos ahí glúteos apretados en tensión vale nos relajamos y 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 vamos a ir con abdomen ahora vale de pie seguimos de pie vamos a ir aquí con oblicuos a tope esta parte del abdomen estamos trabajando bajamos la pesa de forma súper controlada vale y siempre haciendo el esfuerzo con el oblicuo hay que pensar oblicuo sólo tú trabajas en este ejercicio no quiero que trabaje nada más entonces apretamos aquí venga ahí apretamos ponen la mano aquí y así lo sentís mejor eso ayuda mucho buenísimo vamos a ir con la izquierda vale recordad el esfuerzo lo hacemos con el oblicuo no con el brazo me encanta entrenar abdomen me encanta entrenar abdomen sentís como se contrae ahí hay que sentirlo no 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 etc os vamos a repetir el ejercicio con la derecha luego otra vez con la izquierda luego bajamos abajo a poner ese abdomen en llamas venga eso es vamos a la izquierda vamos a la izquierda vamos a la izquierda bajamos abajo hacemos un par de ejercicios de abdomen unos cuantos y luego ya terminamos con tres ejercicios y ya está aquí succionamos a tope, ¿vale? el esfuerzo se hace con el abdomen ahí hay que pensar el abdomen succionarlo para que se levante del suelo, ¿vale? no lo hacemos con la espalda y aquí espalda pegada al suelo muy importante si no, nos va a doler succionamos abdomen hacia adentro, así succionamos, ahí dentro abdomen en tensión venga si no podéis hacedlo sin pesa aquí mismo muy bien vamos a repetir este ejercicio ya que le habéis pillado el truco este ejercicio es buenísimo buenísimo si se hace con una buena técnica si no, nos podemos estropear la espalda así que importante succionar ahí el abdomen ya sabéis si no podéis hacerlo con la pesa hacedlo sin la pesa ahí nos abrazamos a nosotras mismas aquí nos abrazamos despacito muy bien se me ha pillado el pelo aquí con la pesa ahora vamos a ir con este ejercicio con la pesa aquí levantamos arriba vale tiramos con el abdomen bajamos despacio subimos siempre tirando con el abdomen vale sobre todo a la hora de bajar bajamos super despacito aquí bajamos despacito abdomen en llamas no cogemos impulso vale no hagáis esto no trabajamos con el abdomen entonces todo el esfuerzo lo hace el abdomen palda recta genial genial sois increíbles vamos a coger esto bueno esto lo vamos en cuerna así y vamos a ir de un lado hacia otro la rotación se hace con el abdomen no con la espalda vale con el abdomen ahí despacito sujetamos ahí oblicuos aquí trabajando a tope vale no quiero que hagáis esto tipo esto no sirve para nada porque no estamos trabajando el abdomen aquí estáis rotando con los hombros rotamos con el abdomen vale si queréis podéis hacerlo sin pesa o con pesa muy bien bajamos otra vez similar al anterior ejercicio al del principio solo que ahora las piernas van a estar extendidas tipo así y aquí alcanzamos hacia arriba un poco más difícil ya sabéis si es demasiado difícil para vosotras de verdad hacerlo sin la pesa que sin la pesa también es súper intenso hacedlo como podáis pero hacedlo con una buena técnica ¿ves? aquí mucha gente lo que hace es dejar hueco no aquí succionamos abdomen lo metemos hacia adentro tiramos con la pelvis para que se pegue al suelo yo mientras explico no paréis no paréis mientras explico venga máquinas venga no paréis buenísimo vamos a relajarnos un poco aquí y repetimos este ejercicio está ahí tocamos alcanzamos lo más lejos posible bajamos de forma controlada y lenta abdomen en llamas prefiero que hagáis los ejercicios súper súper lento pero que lo hagáis bien wow genial venga ambas pesas si tenéis solo una pues solo con una vamos a ponerlas aquí vamos a ponernos en plancha en plancha y vamos a elevar ¿vale? así este ejercicio es difícil si lo haces bien levantamos ahí sujetamos bajamos despacito ¿eh? tirando de espalda vamos con el otro aquí lo más difícil es no balancearse o sea intentamos que la espalda esté súper recta y que aquí casi no haya movimiento de espalda ¿vale? súper contraído el abdomen succionado hacia adentro si no podéis con las pesas hacerlo sin las pesas tipo así muy importante mantener ahí el abdomen succionado genial vale vamos a levantarnos vamos a levantarnos y a hacerlo todo con un poco de glúteos está pasando una moto ambas pesas ¿eh? esto se pone intenso quedan tres ejercicios pies un poco inclinados hacia la diagonal inclinados no orientados mejor dicho glúteos apretadísimos pesas delante los hombros no los pongáis aquí así intentad tirar de ellos hacia atrás venga eso es apretadísimos los glúteos no no relajéis si necesitáis lo hacéis con una pesa solo y obviamente si tenéis solo una pesa pues con una pesa vamos a hacer el mismo ejercicio solo que vamos a pulsar un poco ahí venga penúltimo ejercicio no rindáis ahora hombre hay que darlo todo 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 el peso lo dejo en los talones aprieto glúteos ahí contraídos en todo momento trabajamos esa conexión mente glúteo super bien vamos a pulsar aquí pulsamos tirando de glúteos venga cinco segundos buenísimo último ejercicio pesas aquí este es intensito pero tú puedes con todo vamos a hacerlo ahora os enseño levantamos ambas pesas super guay aquí en la sentadilla levantamos ambas pesas tened cuidado con esa sentadilla hacedla bien no es cuestión de rapidez aquí es cuestión de contraer todos los músculos bien venga vamos a seguir nos saltamos el descanso último ese es el último eso es sois unas máquinas voy a apagar esto podéis ir estirando yo voy a intentar no morirme ir dándole like al vídeo ir dejando un comentario con que te ha parecido la rutina si te gustan este tipo de rutinas más largas con manguernas dejámelo en los comentarios y así yo sé si tengo que hacer más y si no estás suscrita al canal y has llegado hasta este punto y has estado conmigo 45-50 minutos yo creo que ya es hora de que te suscribas y activas la campanita para no perderte notificaciones cada vez que subo una rutina como esta todas las semanas para más rutinas de ejercicio en casa y consejos sígueme en instagram me estoy quedando sin batería instagram por favor no te pierdas ese contenido de verdad no sé cuántas de vosotras habéis llegado hasta este punto del vídeo a lo mejor estoy hablando yo sola aquí con la cámara entonces pues si habéis llegado hasta este punto por favor dejadme un comentario con la palabra entera porque así yo sé si estoy hablando sola porque si habéis llegado hasta aquí sois unas maquinotas y además tengo aquí una rutina para completar tu sesión de entrenamiento son 5 minutos super intensos de abdominales no te la pierdas te voy a encantar y vas a terminar tu sesión muchísimas gracias por vuestro apoyo de verdad significa una barbaridad para mí nos vemos super super pronto un beso super grande os quiero una barbaridad chau 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 Gracias.